Hoy es el día de tu boda y me vengo a felicitarte Aunque me duela decirlo, yo nunca podré olvidarte Al ver tu traje de novia, se me humedecen los ojos Me lloran gotas de sangre, al verte tus labios rojos Espero que estés contenta, que seas feliz y dichosa Aunque yo me esté muriendo, no te deseo otra cosa Espero que estés contenta, que seas feliz y dichosa Aunque yo me esté muriendo, no te deseo otra cosa Me despido de tu boda, llevo recuerdos muy tristes Que Diosito los bendiga, que sean los dos muy felices